directamente desde Chile para contarnos qué podemos esperar. Pancho Saavedra, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y María Luisa Godoy. Gracias, Natacha. Un gusto estar en tu programa. Además, me encanta porque es febrero. Febrero es mi mes más especial. ¿Por qué es tu mes tan especial? Porque cumplo años. ¡Ah, muy bien! ¿Y en qué fecha? 27, o sea que estarán ustedes en pleno festival. En pleno festival. Ahí le mandamos saludos a la casa. De todas maneras, del 25, te puedes ir a celebrarlo a Chile también. Me encantaría, me encantaría. Del 25 empiezan. De febrero hasta el 1 de marzo. Y el 23 de febrero es la gala, la alfombra roja, donde los artistas desfilan, pasan por ese lugar para poder presentarse antes de febrero. Que la dejamos cordialmente invitada a pasar por la red carpet del Festival de Viña. ¡Qué lindo! Bueno, yo quiero que me cuenten ustedes como chilenos, ¿qué significa para ustedes presentar un evento como este? Bueno, María Luisa, porque tú ya llevas tres años animando, este es mi primer año, así que te dejo la palabra aquí. Es un orgullo porque uno se siente representando a su país, porque estamos hablando que el Festival de Viña lo ven 200 millones de personas, que los principales artistas latinos siempre han dicho la relevancia o cómo los dispara en su carrera estar en el Festival de Viña o haber pasado porque los consagra también. Entonces uno se siente de esa manera representando al país y con la responsabilidad de estar a la altura del evento que es. Y es un evento que tiene 63 años, el 2024 se celebra los 63 años de Viña del Mar y tal como lo decía María Luisa, importante trampolín para muchos, muchos artistas y es un hecho inédito también. Está el Festival de San Remo, está Eurovisión y Viña del Mar, que son seis noches consecutivas de espectáculo donde han presentado a superestrellas. El año pasado estuvo Cristina Aguilera, Becky, Karol G. Estuvo Becky G también en algún momento. Becky G también en algún momento, sí. Tini, Bad Bunny, han desfilado los mejores por ahí. Y además con un público que es muy exigente, no es con un público que se conforma fácilmente con cualquier cosa. Ese monstruo hay que tenerle respeto. Sí. Sí, porque el monstruo la gracia que tiene y que hace parte de la identidad de lo que tiene el Festival de Viña, que se pronuncia, para bien o para mal. Pero ruge y por eso se llama monstruo y por eso hay mucha emoción también en los artistas y en los humoristas de presentarse ahí. Hay mucha emoción, hay mucha ansiedad. Hay artistas que han lamentablemente sepultado sus carreras. El monstruo despierta y se come con todo el artista, se lo devora, se lo devora. Y lamentablemente hay humoristas que han sido víctimas del monstruo. Uno empieza como a empatizar con la persona que está sufriendo muchas veces ahí, pero nada. ¡Gracias!